Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal, Iván García, espero que estéis de maravilla porque el día de hoy yo estoy más feliz que nunca, tengo una alegría del cuerpo que no os lo podéis ni imaginar porque este vídeo va a ser un vídeo muy especial, va a ser un vídeo muy juguetón, va a ser un vídeo que tenía yo muchas ganas de hacer, además en colaboración con Platanamelo, que es en este momento la página líder donde podéis comprar vuestros juguetes sexuales favoritos y es una fantasía de página y hoy tengo el placer de colaborar con ellos porque este vídeo va a ser fantasía. Dura y dura desde la F hasta la A. Tal y como estáis leyendo en el título, el día de hoy me voy a pasar absolutamente todo el día 24 horas comiendo comida afrodisíaca, que en este momento seguramente muchos os estaréis preguntando, Iván, pero ¿qué es comida afrodisíaca? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué sucede con esa comida? Bueno, pues tranquilos que en este vídeo lo vamos a explicar todo y además vamos a ponerlo a poco. Estoy súper feliz porque los de Platanamelo me han enviado un montón de juguetes sexuales que el día de hoy en cada comida que haga vamos a ir haciendo referencia a uno de ellos, vamos a descubrir un nuevo mundo de juguetoneo, muy natural, súper saludable también es y es maravillosamente bonito jugar con nuestro cuerpo porque es el nuestro y lo tenemos que mimar y lo tenemos que disfrutar. Bueno, aquí tengo la caja donde me han enviado los juguetes y cositas juguetonas, los de Platanamelo que el día de hoy vamos a ir probando, tenemos uno, dos, tres y cuatro cosas que probar, tengo unas ganas de probarlos que no os podéis llegar a imaginar, madre mía, Mari Carmen, madre mía, Juan Antonio, y sobre todo que ganas de abrir estos dos paquetes, a ver lo que esconden dentro. Bueno, empezamos con el vídeo y empezamos exactamente con el desayuno que el día de hoy, como sabéis, vamos a pasar todo el día comiendo comida afrodisíaca, pero antes de empezar vamos a descubrir lo que es exactamente la comida afrodisíaca. Vamos a leer lo que dice primero Wikipedia, un afrodisíaco es una sustancia que incrementa el deseo sexual entre las personas, es decir, es algo que como que incentiva y aumenta tu deseo sexual, pero según lo que dicen mis amigos de Platanomelón, atención, porque al parecer no existen alimentos afrodisíacos como tal que aumentan nuestro deseo sexual. Ojo, cuidado, aquí tenemos una fake news, porque yo siempre he pensado, por ejemplo, que el chocolate ha sido un afrodisíaco que te aumenta tu placer sexual, pero al parecer eso es mentira, ojo, cuidado. El hecho de acudir a alimentos afrodisíacos implica un interés previo de tener un deseo sexual, y dicho interés ya funciona como afrodisíaco, es decir, todo es nuestra mente, que vamos, si tenemos ganas de sexo, da igual que comamos antes chocolate, pescado o algo que creamos ser afrodisíaco, vamos a hacerlo igual, igual. Pero atención, porque la actividad sexual está regulada por las hormonas sexuales que se sintetizan en el organismo mediante la alimentación, vamos, que la alimentación al final es súper importante en nuestras vidas. Para desayunar me voy a preparar un buen café, porque los de Platanomelón dicen que el café es rico en magnesio y necesario para producir DHEA, que el organismo transforma en hormonas, vamos, que esto nos va a producir hormonas. Mira, mira como que el cafecito, mira que rico el cafecito, maravilloso. El chocolate tiene mucho triptófano, que eso produce serotonina, que es la hormona del placer, así que racatunga, chocolate también para el body. Además, es que yo me lo tomo muy en serio, el chocolate negro, 85% cacao, y este también, almendras enteras con almendras, que me dicen también por Platanomelón, que las almendras son bastante buenas porque son ricos en magnesio y producen testosterona, a mi padre, mírale. Hola Itam. ¿Qué bueno está, Maricarmen? Como me gusta a mí un buen chocolate con avellana. Un cafecito por la mañana, me encanta. Vosotros que sois de chocolate con avellanas, o sois así en plan chocolate, así casi ya está. Y mientras, os voy a enseñar el primer juguete de Platanomelón, que se llama Lola. Madre mía, qué fantasía, míralo. Y trae hasta su propia bolsita para guardarlo de Platanomelón. O sea, me encanta fantasía. Bueno, Lola es este masturbador masculino exclusivo de Platanomelón. Es nuevo además, fantasía pura y dura. Está diseñado perfectamente para que se ajuste a todo tipo de persona y tiene 10 modos diferentes de vibración. Que, sinceramente, es que yo estoy deseando de probarlo. A ver, yo creo que se ve cómo funciona el chiringuito este, ¿vale? Pero es que es una fantasía, mirad. Esto que es súper blandito. No sé si lo escucháis, pero míralo, por favor, míralo, míralo cómo vibra. ¿Cómo vibra? Bueno, si le damos otra vez. Ya os veo yo venir, lo tenéis en el link de la descripción de este vídeo. Madre mía, de amor hermoso, ¿qué es esto? Bueno, para comer tenemos lentejurrias legumbres. Amá, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Pues sí, por fin. Algo maravilloso y con hierro. ¿Cómo tiene que ser? Hierro, que hace falta mucho hierro. Además, sabes que las lentejas poseen arginina, que es un aminoácido esencial, que al ser vasodilatador, aumenta el flujo sanguíneo hacia los genitales. Mira, qué bien, oye, claro que sí. Necesitamos que vaya la marcha en marcha. Esto es bueno para todo, para las recalcaciones sensuales y para todo. De comer, vamos a comer lentejas. Lentejas, que son legumbres. ¿Qué es lo que es plátano o melón? ¿Plátano o melón? Plátano o melón. Eso que es para mí, eso es para mí. Ah, es para ti. Yo que a mí quiero. Venga, pues para ti. Pues para mí. Además tiene chorizo. Sí, sí. Y el chorizo también, vamos a decir que viene un poquito bastante acuerda con este vídeo. Chorizo, 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 chorizo. ¿Has también en el película? Chorizo. Chorizo. Hay que crearse crema protectora, chicos. Crema protectora. Ahora, siempre protección ante todos. Siempre, siempre, siempre protección. Y en todos los ámbitos de nuestra vida, siempre protección. Cuando era joven nunca me daba protección. Y así estamos con la salida cubita. La crema, pero luego... La crema de sol, luego por arriba y por abajo. Siempre protección. Siempre protección. Siempre protección. Siempre protección. Bueno, que viva la lenteja, que viva la legumbre, que viva todo el chiringuito que tenemos aquí montado en la mesa, ¿eh? Poco se habla. Mira mi madre. Yo, aquí estamos. Lentejeros. Además, no me escondo. Ayer también comí lentejas. Dos días seguidos que estoy comiendo lentejas. Tengo que tener el chiringuito a tope. ¿A vosotros os gustan las lentejas? ¿Os lentejeros? ¿Lentejeras? Sí, ¿no? Dejadme aquí abajo en los comentarios que os leemos, ¿eh? Yo sí soy un poquito. Sí, también. Sin pasarse, pero sí soy. Sí, también. ¿Eh? Un poquito. Vaya gafas de Billion Sebe que tiene la madre, ¿eh? Como se habla ella, la Billion Sebe. Buenas, ¿eh? Son de marca, ¿eh? Son de marca. Sí, bueno, súper de moda esta. Son de marca. Son de antes, pero la moda vuelve. Siempre la moda vuelve. Entonces yo no tiro nada. Esto de moda me estás diciendo. Esto son para estar en casa. Son de moda, moda. Está de moda. Sí, vuelve, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué marca son? Por aquí ponen la marca. Ya ha llegado el momento de presentaros. Atención. Estoy, o sea, flipando con esta fantasía. Mi nuevo amigo. A ver que se me va a escucharme. Donald. Donald se llama tal cual, ¿eh? Su nombre es Donald. Como dato os voy a decir que un 76% de mujeres y personas con vulva necesitan una estimulación del clítoris para llegar al orgasmo. Es por ello que aquí tenemos, señoras y señores, a Donald, del producto exclusivo de plátano melón. Es un anillo para el pene con estimulación para el clítoris también que consigue que ambos disfrutéis y disfrutemos al máximo en el caso de que tengáis una relación heterosexual. Es que me encanta yo dando estas explicaciones en este vídeo, o sea, qué fantasía. Bueno, esto estimula el clítoris durante la penetración. Es una fantasía pura y dura. O sea, tú le das aquí. Bueno, no sé si se nota en cámara, pero aquí lo tenéis de cerca. Trae además su fundita maravillosa para que lo guardéis y lo utilicéis tantas veces que queráis. Tenéis el link aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y atención porque de merienda me voy a triscar unos buenos frutos secos que al parecer tienen colesterol y el colesterol sintetiza las hormonas, eso dice mi mente. Y por otra parte, un buen plátano que, oye, no nos vamos a engañar, la comida más afrodisíaca, si alguna comida afrodisíaca existe en el mundo, es un buen platanaco. Así que vamos a proceder a merendar. A ver si soy capaz de comerme un plátano con una mano, ¿vale? Ha llegado el momento. Platanaco, patín. Buenísimo. El plátano tiene mucho potasio. Potasio. Potá. Va. Potasio. Esto tiene mucho potasio. Potasio. Bueno, esta fantasía de frutos secos me los he pillado en un supermercado muy conocido y tienen cero sal, ¿vale? No tienen sal. Ahí estamos. Tenemos aquí un poquito de todo. Tenemos almendra, cacahuete... Bueno, tiene colesterol y el colesterol aumenta las hormonas. Así que venga, 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 pero lo voy a ir para adentro, para adentro. Todo lo que genere aquí alegría en el cuerpo es bienvenido en nuestras vidas. ¿Esto es cómo se llamaba? Anacardo. Anacardo, 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 Anacardo para ti, Anacardo para mí. Un buen Anacardo siempre bienvenido, ¿eh? Tiene nombre de persona. Anacardo, ven aquí Anacarda. Anacardo, Anacarda. Hermanos, tienen que ser. Atención que se viene Productaco, que podríamos decir que es uno de mis favoritos de este vídeo. Se llama Geo y es un masturbador masculino que se adapta a todo tipo de cuerpos. Además es reutilizable. Para que lo veis mejor, vamos a abrirlo. A ver, es que el sistema de cerramiento aquí, el asunto está bastante bien cerrado. Pero tranquilos que lo conseguiremos abrir porque esto necesita ser utilizado en su vida. Estoy impaciente. ¡Racata! ¡Uh, maricarme! Pero si es... ¡Uy, uy, uy, uy! Necesitáis tocar esto en algún momento de vuestra vida. No podéis imaginar, o sea, no sé si en cámara se va a notar. Y en este momento el tacto fantasioso. No sé si se nota, pero esto es una fantasía. Estoy flipando muy fuertemente con esto. Bueno, esto se supone que tú le das la vuelta. Me dicen por el pinganillo que este producto tiene diferentes texturas, pero en concreto esta, o sea, a mí me parece una fantasía. Es que qué fantasía, miradlo, por favor. Es que no sé si vais a poder apreciar la textura y todo lo que tiene esto, pero es una fantasía. Bueno, pues eso, que tenéis el link de esta fantasía aquí debajo en la descripción de este vídeo, que sé que en este momento vais a cuchillar un poquito. Trae aquí su lubricante maravilloso y luego una vez que lo utilices, lo guardas aquí otra vez, en la cajita maravillosa que trae y lo puedes reutilizar. Bueno, tenita, ha llegado el momento de la cena y atención porque la cena se viene potente, la cena se viene potentorro. Vamos a cenar, atención, marisco. Marisco for you and for me. Porque, tal y como me han dicho mis amigos de Platón o Melón, tiene mucho cini, que al parecer el cini que afecta a los niveles de testosterona y a la fertilidad. Cualquier excusa es buena para comer marisco y el día de hoy yo voy a comer marisco. He venido aquí a un supermercado a comprar marisco porque yo en casa marisco no tengo. Yo en casa marisco tengo muy poco, vamos, cero. Entonces, vamos a comprar. Mariscada de cena invita a Iván García a salir bonito cara, el asunto, ¿eh? No nos vamos a engañar. Marisco recio, el mejor recio, ¿eh? Oye, os acordáis, marisco recio. El mal al mejor precio. Qué maravilla, ¿eh? Por una parte, este chiringuito que es para paella, pero bueno, vamos a hacerlo a la sartén así un poquito todo. Esto, ¿sabes cómo funciona? Porque yo no, necora, ¿sabes cómo? Necora es caro, eso es mi boda, pusimos en mi boda. Ah, sí, pues hoy. Es caro la necora, ¿eh? Uy, míralo, cuántos vienen. Para comer marisco nos hemos puesto guapos. Bueno, vamos a prepararlo y vamos a... Es que yo esto no sé cómo es eso. Ya, es que es que es al cocero. A ver, vamos a hacer las cosas bien, Iván. Este es uno de los platos estrella. Mucha gente no sabe comer. Yo creo que el rechoconsejo de hoy, paso a paso, que veáis como alguna necora para que... Mariscada pa'l bobby. Tenemos de todo, tenemos aquí un mix, un poquito de todo. Aquí tenemos mejillones, aquí tenemos navajas, que no sé, navajas es marisco. Sí, 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 sí. Y necora, vamos a empezar, tú nada, tú a tu rollo como siempre. Vamos a empezar. Oye, pero nosotros no podemos comer, ¿eh? Bueno. Vamos a dejarlo, ¿eh? Vamos a comer un poquito de todo. Tengo que decir que tiene una virta muy buena. Guau, con limoncillo y limonía. Qué cosa, yo no sé mucho de navajas, eso suelo comer en casa de mi hermana en navidades. Vamos a intentar aquí abrir una necora en directo delante de todos ustedes. Yo creo que primero hay que quitar las piernas. No me acuerdo, no me acuerdo. No nos juzguéis, ya lo siento, sois expertos en abrir necoras. El chico ese ya, ay, mira, mira, ¿ves? Así las piernas, así las piernas se comen también. Joder. Esto me da un poquito de asco, ¿eh? No, no, Iván. Es buenísimo, Iván, por favor. Ay, ay, me da asco, no puedo. Iván, por favor. Me da asco. ¿Qué va de asco? Que eso antes estaba... Qué maravilla, mira qué bueno. No voy a comer. La carne de dentro y así, no sé. Esto está negroscuro, esto está... No sé cómo está, ¿esto se come? Esto se come, esto es... No sé. Ay, no sé, yo... Pues yo, yo voy a comer langostinos. Bueno, chavales, por aquí nos quedamos. He comido marisco como... Recio, marisco recio. Marisco recio, el mejor, el mejor precio. Mar. Saludos. Yo de aquí no he comido nada, Iván, de aquí. Desde el destierro. Bueno, y para acabar, un mítico en los productos sexuales masculinos que yo creo que todos los chicos hemos probado alguna vez un huevo de estos fantasiosos que se llama Zenga y es una maravilla. Además es súper, 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 hiper, mega barato. Mira, es esta fantasía de huevo. Dentro trae lubricante, ¿vale? Para que el asunto sea muchísimo mejor. Y el huevo existe en 12 texturas diferentes. Y en este caso el mío tiene esta textura. Y es, o sea, hiper, mega, súper placentero y estimulante. Fantasía puritura, súper barato y súper asequible para todo tipo de públicos. Todo el mundo, venga, juguetonear. Que ya va siendo hora. O sea, yo en la vida aspiraba a hacer este vídeo. Gracias, Plátano Pelón, por hacer mis sueños realidad. Qué fantasía aquí haciendo la vida de los demás. Pues más interesante, más feliz y más placentero. Me encanta. Tenéis todos los links aquí debajo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Yo, la verdad, no os podéis imaginar cuánto he disfrutado haciendo este vídeo. O sea, ha sido, diría, el vídeo que más me apetecía hacer. Sinceramente, no os voy a mentir. Me alegro que si os ha gustado, me alegro si os he descubierto un nuevo mundo. Yo creo que ya va siendo hora de jugotonear un poquito con nuestros cuerpos. Descubrirlos, que para eso los tenemos. En este caso, yo os he enseñado un montón de juguetes sexuales masculinos. Tenéis también en Plátano Pelón un montón de juguetes para, pues, femeninos. O para vulvas. O para otro tipo de experiencias. Todos, todos, todos los productos los tenéis en Plátano Pelón. Que tenéis el link aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que me podéis seguir en mis redes sociales. En Instagram, en TikTok, en Twitter también. Y en el siguiente vídeo nos vemos aquí con otro vídeo más. Con otra aventura más. Y con más cositas interesantes. ¡Adiós!